La importancia del desapego emocional. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por un apego tan intenso que parecía crear más limitaciones que una verdadera conexión? Muchos de nosotros experimentamos momentos en los que las emociones nos controlan más de lo que las gestionamos. Sin embargo, estoy aquí para compartir una perspectiva alentadora. Es completamente posible avanzar hacia el cambio. En este video, exploraremos conceptos antiguos pero atemporales para aprender a desprendernos de esos vínculos emocionales que nos pesan, mediante el examen de los pensamientos y enseñanzas de sabios pensadores. Descubriremos cómo cultivar un espacio de libertad interior. Serás guiado a través de prácticas eficaces para aligerar tu mente de cualquier peso innecesario, permitiéndote concentrarte en lo esencial de tu vida. Desde la gratitud hasta la reflexión, pasando por la redefinición de nuestros vínculos, este video es una puerta hacia una nueva manera de vivir. Si la idea de romper con las ataduras del apego emocional resuena en ti, estás en el lugar correcto. Este video es una invitación a redefinir cómo y a qué elegimos apegarnos, encontrando una armonía entre el desapego y la conservación de lo que verdaderamente enriquece nuestra existencia. Prepárate para descubrir que, incluso en la complejidad de nuestras emociones, reside la posibilidad de elegir conscientemente nuestro camino, libre e iluminado. Comencemos por el poder del desapego. ¿Por qué es tan crucial, en tu opinión? Cuando nos aferramos demasiado a personas o situaciones, éstas comienzan a controlarnos. Es como si entregaras el control remoto de tus emociones a alguien más, permitiéndole cambiar de canal a su antojo. Su influencia puede entonces regular tu alegría, tristeza, e incluso, en situaciones extremas, llevarte a tomar decisiones. Desapegarse no significa dejar de preocuparse por los demás, sino dar el justo peso a lo que está fuera de nuestro control. Imagina tus emociones como un cometa, puede parecer inesperado, pero es una imagen elocuente. Cada cuerda atada a algo o a alguien simboliza una dirección potencial hacia donde tus emociones pueden ser llevadas. Si sostienes demasiadas cuerdas o aprietas una cuerda demasiado fuerte, estarás a merced del viento. El estoicismo nos muestra la importancia de aflojar nuestro control. Nos enseña que, aunque no podamos controlar el viento, podemos elegir qué cuerda sostener. Esto no te vuelve frío o distante, sino bien anclado y resiliente. Identifiquemos ahora a que o a quien estamos tal vez demasiado apegados. Pregúntate luego por qué. ¿Buscas validación? ¿Es el miedo a la soledad o algo más? Entender el origen de tu apego es el primer paso hacia la liberación de su dominio. Involúcrate ahora en actividades que te proporcionen un sentido de propósito y satisfacción, tal vez una pasión descuidada o una persona que enriquezca tu existencia. El desapego en su forma más pura te libera de las cadenas del apego al enseñarte que este último a menudo proviene de nuestro ego. Volviendo a lo esencial, nos damos cuenta de que somos, en el fondo, seres de amor. Piensa en la pureza de un recién nacido irradiando alegría, aún no afectado por las complicaciones del ego. Con el tiempo, sin embargo, nuestro ego toma el control, cargando nuestra existencia de apegos. Estos vínculos, ya sea a personas o ideales, oscurecen nuestro juicio y nos alejan de nuestra esencia original, el amor. El desapego en su forma más pura nos libera de las cadenas del apego mostrándonos que este último a menudo proviene de nuestro ego. Al volver a lo esencial, nos damos cuenta de que, en lo más profundo, somos seres de amor. Piensa en la pureza de un recién nacido rebosante de alegría, aún no afectado por las complicaciones del ego. Con el tiempo, sin embargo, nuestro ego toma el control, cargando nuestra vida de apegos. Pero aquí es crucial entender que el apego es obra del ego, negando el amor y la satisfacción interior. Al observar nuestros deseos y vínculos desde esta perspectiva, comenzamos a discernir el peso superfluo que añaden a nuestra vida. Me gustaría ilustrar este punto y ayudarte a comprender realmente contándote una historia con la que muchos de nosotros podríamos identificarnos. Imagina que estás en el colegio y tienes un flechazo por alguien. Tu ego se apega tanto a la idea de estar con esa persona que parece que tu felicidad depende por completo de su reciprocidad. Un día, te armas de valor y le declaras tu amor, pero la respuesta no es la que esperabas. Te rechazan. Es un golpe duro, te sientes miserable, convencido de que nunca encontrarás el amor. Pero con el tiempo y la reflexión, te das cuenta de que tu apego a esa persona y a ese resultado era excesivo. Tu ego había ligado tu sentido de valor y felicidad a esa única relación potencial, dejándote vulnerable a la decepción y al sufrimiento. Al aprender a desapegarte de esta necesidad de validación externa, comienzas a encontrar una satisfacción más profunda y duradera en ti mismo. Te das cuenta de que tu valor no depende de la aprobación de esa persona, sino de algo mucho más fundamental, tu capacidad de amar y ser amado. Esta experiencia te enseña una valiosa lección sobre las trampas del apego y la libertad del desapego. Claro, sigues aspirando al amor y las relaciones, pero ya no dependes de ellas para sentirte completo y valioso. Este es sólo un ejemplo entre muchos, pero espero que ilustre cómo desenredar nuestros apegos egoicos puede abrirnos a una vida más arraigada en el amor, la confianza y el auténtico florecimiento. ¿Y tú, has vivido una experiencia similar, un momento en el que dejar ir un apego te permitió reconectarte con algo más grande y verdadero en ti? No dudes en compartir tu historia en los comentarios. Todos tenemos tanto que aprender unos de otros en este camino de desapego y autodescubrimiento. Entonces, ¿cómo comenzar esta liberación de las anclas que nos retienen? Comencemos por examinar de cerca el origen de nuestro apego. Obsérvalo claramente, a menudo proviene de nuestro ego en busca de seguridad y validación. El primer paso hacia el cambio radica en esta toma de conciencia. Luego, entiende que tu valor intrínseco no depende de ese apego. Tu esencia, tu corazón, es suficiente por sí mismo. Esta realización no ocurre instantáneamente, es el fruto de una práctica deliberada, de una elección consciente de privilegiar tu paz interior sobre la búsqueda de reconocimiento externo. Adopta también el concepto de abundancia. Al soltar el miedo a perder, a veces el universo compensa la pérdida de manera inesperada, a veces incluso más allá de nuestras expectativas. El desapego no significa menos afecto o cuidado, al contrario, es el resultado de una mejor comprensión y de un alineamiento más fiel con tu verdadera esencia, dejando que el amor y no el miedo guíen tus pasos. El camino hacia el desapego es transformador. Implica despojarse de las capas del ego para revelar la resiliencia del alma llena de amor que se encuentra debajo. Este viaje te lleva hacia una existencia más ligera, liberada de la carga del apego, lista para recibir nuevas bendiciones con los brazos abiertos y un corazón abierto. Volvamos a la ilusión del ego, que a veces puede persuadirnos de que no somos lo suficientemente buenos o que lo que otros poseen es mejor que lo que tenemos. Esta falsa creencia a menudo nos incita a buscar una validación emocional en los demás, idealizando a ciertas personas colocándolas en un pedestal, como si poseyeran algo que no podemos alcanzar. Sin embargo, en los momentos decisivos de la existencia, se hace evidente que nadie tiene privilegios especiales, todos somos igualmente vulnerables, profundamente humanos. Es importante deconstruir esta ilusión, verla por lo que realmente es, y no dejar que esta falsa percepción altere nuestra visión de nosotros mismos o de los demás. En cuanto a la confianza en uno mismo y la sanación interior, recuerda que eres excepcional, especial y único, no por ego o pretensión, sino por una verdad fundamental, no hay nadie exactamente como tú en este universo. Tu combinación única de talentos, experiencias, perspectivas y cualidades te hace irreemplazable. Reconocer y abrazar esta unicidad no es una cuestión de vanidad, sino de auténtica apreciación de uno mismo. Es la base de una verdadera confianza en uno mismo que no depende de la validación externa o de la comparación con los demás. Desarrollar una sana autoestima y cuidar de nuestro niño interior es una práctica beneficiosa. Sin embargo, esto no significa que debamos percibirnos como superiores a los demás o separarnos del tejido colectivo de la humanidad. Al contrario, significa reconocer que, aunque nuestros caminos sean distintos, ninguno es superior a los demás. Cada historia es un hilo único en el inmenso tapiz de la vida, cada hilo teniendo una importancia equivalente. Cuando te das cuenta de que eres único, comienzas a entender que tu valor es intrínseco, no depende de tus logros, de tu apariencia o de tu estatus, es inherente a tu ser. Esta comprensión puede ser profundamente liberadora y sanadora. Te permite aceptarte y amarte incondicionalmente, con todas tus fortalezas y debilidades. Te da permiso para ser imperfecto mientras como una vanidad egoísta, sino como un profundo reconocimiento de tu valor intrínseco, soy único. Al compartir esta afirmación, no sólo das un paso hacia tu propia sanación, sino que también animas a los demás a abrazar su propia unicidad. Imagina el poder de una comunidad en la que cada uno se siente verdaderamente visto, apreciado y valorado por lo que es. Así que no dudes en afirmar tu unicidad aquí y ahora, y observa cómo esta simple declaración comienza a cambiar tu percepción de ti mismo y de tu lugar en el universo. Ahora, continuemos. Cuando hablamos de desapego, especialmente en las relaciones, es fácil dejarse llevar por un sentimiento de carencia, temiendo perder a alguien que consideramos único e irreemplazable. Este patrón de pensamiento tiene sus raíces en el ego, que nos susurra ideas falsas sobre la carencia y la limitación. El desapego emocional no consiste en negar nuestros sentimientos o en volvernos insensibles, sino en abrazar la abundancia que el universo tiene para ofrecer, así como nuestra propia capacidad para amar. Se trata de reconocer que, aunque una persona pueda tener un lugar especial en nuestro corazón, nuestro bienestar no depende de su presencia. Al darnos cuenta de esto, nos liberamos de los apegos basados en el miedo, lo que nos permite amar con libertad sin aferrarnos desesperadamente. Esto nos lleva de manera natural a una resonancia con la filosofía estoica, aprender a ver a cada individuo, incluyendo a uno mismo, con un sentido de igualdad. Todos los que encontramos, todos los que amamos y hasta aquellos que podríamos perder, tienen un papel que desempeñar en nuestra vida, así como nosotros tenemos un papel en la suya. Sin embargo, comprender que ningún rol es absolutamente crucial fomenta en nosotros una profunda resiliencia emocional, preparándonos para enfrentar las incertidumbres de la vida con gracia. Como para aquellos que han estado siguiendo este canal desde hace un tiempo, saben que los estoicos nos muestran la importancia de concentrarnos en lo que podemos controlar, nuestras percepciones, nuestras acciones y nuestra capacidad de decisión. Al hacerlo, experimentamos una verdadera liberación, aprendiendo a navegar por la vida con una serenidad y una seguridad profundas. Concretamente, esto significa estar dispuestos a dejar atrás las experiencias y relaciones pasadas que ya no nos sirven. Es un poco como si estuviéramos sosteniendo una cuerda tan apretada que se vuelve dolorosa, mientras tememos soltarla por miedo a lo desconocido. Imagina que has estado sosteniendo esta cuerda tanto tiempo que tus manos se han entumecido, casi has olvidado lo que es vivir sin esta tensión constante. Quizás esta cuerda representa una relación tóxica, un empleo insatisfactorio o una creencia limitante sobre ti mismo. Tu ego te dice que necesitas esta cuerda, que sin ella estarías perdido, pero en realidad, esta cuerda te retiene. Te impide ser libre, explorar nuevas posibilidades, ser plenamente tú mismo. Soltar puede parecer aterrador al principio. Después de todo, esta cuerda se ha convertido en una parte familiar de tu vida, aunque te cause dolor. Pero imagina por un momento el alivio, la libertad que sentirías al soltar finalmente tu agarre. Si, habría un periodo de ajuste, tus manos podrían estar un poco entumecidas al principio, acostumbrándose a esta nueva libertad. Pero poco a poco, reaprenderías a vivir sin esa tensión, a confiar en ti mismo sin esa falsa muleta. Eso es el proceso de desapego, soltar esas cuerdas que nos mantienen atados a patrones dañinos, a expectativas poco realistas, a versiones limitadas de nosotros mismos. Es confiar en que, incluso sin estas cuerdas, no estamos perdidos. Al contrario, finalmente somos libres de ser quienes realmente somos. El desapego requiere coraje, paciencia y compasión hacia uno mismo, pero las recompensas valen la pena, una vida vivida con más autenticidad, paz y resiliencia. Entonces, tal vez puedas tomarte un momento para reflexionar sobre cuáles son las cuerdas que sostienes tan fuerte que te hacen daño, que te impide soltarlas, y que podrías descubrir sobre ti mismo y sobre la vida si estuvieras dispuesto a aflojar tu agarre, aunque solo sea un poco. Recuerda, no estás solo en este proceso. Todos estamos aprendiendo a soltar, a confiar, a abrazar lo desconocido, y es compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente que encontramos la fuerza para continuar. Así que no dudes en compartir tus reflexiones o tus experiencias de desapego en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar el coraje de soltar a su vez. Una vez que dejé de perderme en las historias de los demás y comencé a vivir mi propia vida, el miedo perdió su control sobre mí. No conocer cada detalle de la vida de otra persona no significa que te falte algo en tu propia existencia, al contrario, significa que estás plenamente presente en tu vida, creando momentos memorables que te pertenecen. Es fácil apegarse a una falsa imagen de la felicidad, especialmente en nuestro mundo interconectado, donde estamos constantemente expuestos a versiones cuidadosamente elaboradas de la vida de los demás. Ver a las personas mostrar su vida perfecta en las redes sociales puede despertar el miedo de estar quedándose atrás o de nunca tener lo que parecen poseer. Este miedo puede hacer que el desapego sea muy difícil. Sin embargo, es crucial recordar que la hierba siempre parece más verde desde lejos. Cuando te acercas, te das cuenta de que también tiene sus imperfecciones. Lo mismo ocurre con la vida de los demás. Lo que vemos desde el exterior a menudo es sólo una fachada que oculta las luchas y los desafíos que cada uno debe enfrentar. En realidad, nadie tiene una vida perfecta, aunque las apariencias a veces puedan sugerir lo contrario. Cada uno tiene sus propias inseguridades, miedos y batallas por librar, pero estos aspectos rara vez se destacan, especialmente en un mundo donde la perfección es valorada. Cuando nos comparamos con los demás, a menudo lo hacemos con una ilusión, con una versión idealizada de la realidad, y esta comparación puede ser extremadamente dañina para nuestra autoestima y bienestar. Entonces, ¿cómo liberarse de esta tendencia a compararse y del miedo a perderse algo? Comienza por enfocar tu atención en tu propia vida, en tus propios valores y objetivos. Se trata de reconocer que tu camino es único y que no puede compararse con el de otra persona. También se trata de aprender a apreciar los pequeños momentos de tu vida, aquellos que tal vez no sean dignos de Instagram pero que son profundamente significativos para ti. Es cultivar la gratitud por lo que tienes en lugar de concentrarte en lo que crees que te falta y recordar que la verdadera satisfacción viene de vivir de acuerdo con tus propios valores, no de la aprobación o envidia de los demás. Cuando te anclas en quién eres y en lo que realmente importa para ti, la necesidad de compararte se desvanece naturalmente. Por supuesto, es un proceso, se necesita práctica para desengancharse de estos patrones de comparación y miedo, pero cada pequeño paso en esa dirección es un paso hacia más libertad y plenitud. Así que tal vez puedas tomarte un momento para reflexionar sobre cómo la comparación con los demás ha afectado tu propio sentido de felicidad y satisfacción, y cuáles son las cosas en tu vida que podrías apreciar más si te concentraras menos en lo que los demás parecen tener. Ahora hablemos de lo que realmente importa en la vida. Encontrar la respuesta a esta pregunta puede liberarnos de todo lo que nos agobia innecesariamente y encontrar una verdadera libertad emocional. Esto es extremadamente importante cuando intentamos distanciarnos de alguien y es una idea clave en la filosofía estoica. Atención, no se trata de cortar fríamente los lazos, sino de reconocer que nuestra relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Es fácil creer que nuestra felicidad depende de la presencia de alguien, que nuestro valor aumenta cuando nos aprueba y disminuye cuando nos ignora. Pero esta forma de pensar nos atrapa al hacer que todo nuestro potencial dependa de la voluntad de otra persona. Es como si un pájaro creyera que necesita un permiso para volar. Al hacer esto, limitamos nuestro espacio emocional. En cambio, imagina que te das cuenta de que el cielo siempre ha estado abierto, esperando sólo a que despliegues tus alas a tu manera. Esta independencia es una gran lección de libertad. Nos enseña que nuestro valor no depende del juicio de los demás ni de su presencia en nuestras vidas. Desapegarse no significa rechazar al otro, sino acercarse a quien somos realmente. Se trata de concentrarse en nuestro desarrollo personal para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y es así como nos liberamos poco a poco del peso aplastante de necesitar a los demás. Toma un jardín, por ejemplo, no ruegas a una flor que crezca, cuidas la tierra, riegas con atención y confías en el proceso natural. De la misma manera, cuando cuidamos de nosotros mismos trabajando en nuestro desarrollo personal, creamos un entorno interno que florece, ya sea que alguien más esté allí para verlo o no y este cuidado que nos damos se convierte en una fuente de felicidad autónoma, sólida y verdaderamente gratificante. Es un cambio de perspectiva muy poderoso. En lugar de buscar la aprobación exterior, encontramos nuestra propia validación. Aprender a encontrarlo en nosotros en lugar de aferrarnos a relaciones en particular, valoramos las lecciones y la evolución que nos aportan. Por supuesto, esto no significa que las relaciones no tengan importancia. Los vínculos humanos son una parte preciosa de la vida, pero al anclar primero nuestro valor en nosotros mismos, podemos vivir esas relaciones desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Es todo un viaje que trabajamos cada día. Algunos días será más fácil recordar nuestro valor intrínseco, otros días tendremos que elegir conscientemente desprendernos de las opiniones y expectativas de los demás. Pero cada vez que elegimos acercarnos a nosotros mismos, fortalecemos nuestro músculo del amor propio y la autonomía emocional. Nos anclamos cada vez más en nuestra propia verdad, siendo menos dependientes de la validación externa. Y desde ese espacio de plenitud interior, somos capaces de amar y conectarnos más profundamente, no por necesidad, sino por el puro deseo de compartir nuestra luz. Aquí hay otro consejo para cultivar esa autonomía emocional y ese desapego saludable, aprende a validar tus propias emociones. A menudo, cuando vivimos algo difícil, nuestro primer reflejo es buscar validación externa. Queremos que alguien más nos diga que lo que sentimos es normal, comprensible, legítimo. Es humano. Todos necesitamos sentirnos comprendidos y apoyados. Pero el problema es que si siempre dependemos de esa validación externa, le damos a la otra persona un poder enorme sobre nuestro bienestar emocional. Nos encontramos a merced de su disponibilidad, de su capacidad para comprender, de su voluntad de apoyarnos. La clave es aprender a validar nuestras propias emociones. Es desarrollar esa voz interior amable y comprensiva que puede decirnos, lo que sientes es totalmente normal, está bien sentirte así, estoy aquí para ti. Es un poco como convertirse en nuestro propio mejor amigo, nuestra propia figura de apoyo. En lugar de buscar desesperadamente esa validación en el exterior, aprendemos a encontrarla en nosotros mismos. Concretamente, esto puede significar tomarse un momento para realmente escuchar nuestras emociones sin juzgarlas, acogerlas, nombrarlas, dejarlas existir sin intentar cambiarlas de inmediato. Podemos decirnos cosas como, veo que estás triste en este momento, es normal sentir eso en esta situación, estoy aquí contigo, vamos a superar esto juntos. O, siento mucha rabia en ti, es una emoción válida, tiene derecho a estar ahí, respiremos juntos, acojámosla y veamos que está tratando de decirnos. Al hacer esto, fortalecemos nuestro músculo de la validación emocional, aprendemos a estar ahí para nosotros mismos en los buenos y malos momentos, y poco a poco nos volvemos menos dependientes de la validación de los demás. Por supuesto, esto no significa que ya no necesitemos apoyo externo, los amigos, la familia, la terapia, todo sigue siendo valioso y importante, pero se convierte en un bono, un suplemento, en lugar de una necesidad absoluta. Y desde este lugar de autonomía emocional, podemos relacionarnos de manera más sana y equilibrada. Podemos compartir nuestras emociones con los demás, no para que las validen, sino para crear una conexión auténtica. Podemos apoyar a los demás, no por obligación, sino por elección y por amor. Entonces, la próxima vez que experimentes una emoción fuerte, intenta tomarte un momento para validarla tú mismo. Sé tu propio mejor amigo, tu propia fuente de apoyo, y observa cómo esta práctica, con el tiempo, te ayuda a desapegarte de las expectativas y los juicios externos. Recuerda, tus emociones son válidas e importantes simplemente porque son tuyas. Tienes derecho a sentirlas, a escucharlas, a honrarlas, y cada vez que lo haces, fortaleces tu autonomía emocional. Aprender a perdonarse a uno mismo. A menudo somos nuestro propio crítico más severo. Cuando cometemos un error, cuando no estamos a la altura de nuestras propias expectativas, podemos ser realmente duros con nosotros mismos. Nos juzgamos, nos culpamos, repasamos una y otra vez nuestros fracasos. Pero esta dureza con nosotros mismos sólo refuerza nuestra dependencia de la aprobación externa. Si no somos capaces de aceptarnos y perdonarnos, buscamos desesperadamente que alguien más lo haga en nuestro lugar. El perdón hacia uno mismo es, por lo tanto, una clave esencial para el desapego emocional. Es aprender a tratarnos con la misma compasión y comprensión que ofreceríamos a un amigo cercano. Concretamente, esto puede significar tomar distancia cuando nos sorprendemos juzgándonos duramente. Recordarnos que somos humanos, que todos cometemos errores, que el aprendizaje pasa por el fracaso. Podemos decirnos cosas como, ok, cometí un error, es normal, le pasa a todo el mundo. ¿Qué puedo aprender de esta situación para hacerlo mejor la próxima vez? ¿Oh, veo que me estoy juzgando muy duramente, pero le hablaría así a un amigo? No, entonces, ¿por qué me trato de esta manera? Se trata de desarrollar un diálogo interior más suave, más comprensivo, de recordar que estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, y eso es lo más importante. Por supuesto, esto no significa que no asumamos la responsabilidad de nuestros errores. El perdón hacia uno mismo no es una excusa para seguir comportándonos de manera dañina, sino una forma de liberarnos de la vergüenza y la culpa paralizantes para poder avanzar y crecer. Y cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, nos volvemos menos dependientes del perdón de los demás. Ya no necesitamos que nos tranquilicen constantemente, que nos digan que estamos bien, porque hemos aprendido a decirnoslo nosotros mismos. Es un proceso, una práctica diaria. Algunos días será más fácil mirarnos con compasión, otros días tendremos que elegir conscientemente perdonarnos, incluso si una parte de nosotros se resiste. Pero cada acto de perdón hacia uno mismo es un paso hacia una mayor autonomía emocional. Es una manera de decirnos, estoy aquí para mí mismo en los momentos difíciles. Me amo y me apoyo, pase lo que pase. Y desde este lugar de benevolencia hacia nosotros mismos, nos volvemos más capaces de estar realmente ahí para los demás. Podemos apoyarlos y perdonarlos, no por necesidad de reciprocidad, sino por pura generosidad del corazón. Entonces, la próxima vez que te sorprendas juzgándote duramente, tómate un momento para practicar el perdón hacia ti mismo. Recuerda que estás haciendo lo mejor que puedes, y eso es lo más importante. Aprender a soltar la necesidad de control. Una de las mayores fuentes de apego emocional insano es nuestro deseo compulsivo de controlar todo. Queremos controlar las situaciones, a las personas, los eventos, para sentirnos seguros. Pero esta búsqueda ilusoria de un control total solo nos encadena más a nuestros miedos y ansiedades. ¿Por qué, al final, cuántas cosas en la vida realmente están fuera de nuestro control? El desapego emocional saludable pasa por aceptar que el universo sigue su curso según leyes que van más allá de nuestra comprensión limitada, que algunos imprevistos, algunos cambios, algunos aspectos de los demás siempre se nos escaparán. Por supuesto, es natural ejercer cierto control en nuestras esferas de influencia directa, pero querer dirigir todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, es un callejón sin salida que solo conduce a la frustración y al agotamiento. Así que aprendamos a reconocer cuando entramos en esos patrones de necesidad excesiva de control. Identifiquemos esas situaciones que desencadenan en nosotros la urgencia de controlarlo todo para protegernos de una posible amenaza. Entonces, tomemos una pausa, una respiración profunda, y preguntémonos, ¿realmente puedo controlar esta cosa más allá de cierto punto? ¿O me estoy creando un estrés innecesario al intentar forzar lo que debe seguir su curso natural? Recordemos que el control absoluto es una ilusión y que, a menudo, el mejor control es aceptar dejar ir lo que se nos escapa. Soltar no es rendirse ni abandonar, es confiar en que podemos navegar de la mejor manera a través de los imprevistos inevitables de la existencia, en lugar de endurecernos desesperadamente queriendo preverlo todo. También es confiar en el flujo de la vida, en esa corriente subyacente que sabe a dónde va, incluso cuando nuestra comprensión limitada no puede captar todo. Entonces, cuando te sorprendas queriendo arreglar, organizar o encuadrar todo en un orden estricto, recuerda respirar. Recuerda que es la flexibilidad del junco lo que le permite doblarse sin romperse bajo los vientos cambiantes. Identifica lo que realmente puedes influir de manera constructiva y suelta el resto con un espíritu de apertura y confianza, porque es en esta rendición del control ilusorio donde se encuentra la libertad interior. Cada vez que logres soltar, te desapegarás un poco más de tus ansiedades y aprenderás a vivir en paz, en lugar de en esa tensión perpetua de querer controlarlo todo. El desapego pasa por aceptar que hay aspectos enteros de la existencia que siempre nos superarán, pero al dejar de resistirnos a este misterio inaprensible, podemos abrazar la vida en toda su diversidad, sin quedar atrapados en nuestras propias certezas rígidas. Así que practiquemos soltar día tras día y dejemos que la magia del universo nos lleve, en lugar de remar sin cesar contra su corriente con la ilusión de que algún día podremos controlarlo todo. Es en esta rendición donde se encuentra la verdadera paz. No te identifiques con tus emociones. Si eres nuevo aquí, te ánimo a suscribirte y aquí tienes otros dos videos que continúan con esta filosofía si te interesa el estoicismo. Gracias por ver el video.